Los cáncer. Si vemos los cáncer, la luna está arriba de ustedes y habla de un fin de ciclo completo. Creo que cosas muy importantes estarán moviendo los cáncer porque quedan gobernando la casa 12. Y esto es como una maximización del poder de esta luna. Fíjense que quedan gobernando la casa 12 y es cuando hay un fin de ciclo en cosas kármicas, familiares, generacionales o cosas muy pesadas, amigos. Los cáncer van a estar moviendo cosas emocionales muy fuertes o karmas familiares que terminan. Cosas bien intensas. No tiene que ser malo porque esta luna habla de poder, pero estarán ejerciendo su máximo poder dentro de esa área. Puede ser muy positivo. Creo que va a ser muy reconfortante o van a sentir como van a estar muy alfa, que sería un punto importante de esta luna. Y como cargando con mucho peso, pero liderando dentro de ese peso. Y también recibiendo muchas recompensas dentro de lo que es esa área de la casa 12. Y amigos, créanme que esa área es la gloria eterna. Así que mi gente bella de cáncer, el fin de ciclo se te va a dar con mucha intensidad en el tema de relaciones y en los karmas familiares generacionales. Pero disfruten su Navidad. Un beso grande. Hola, yo soy Loleana y te invito a unirte a mi canal de YouTube como miembro VIP. Un miembro VIP tiene beneficios extras, tales como prácticas dinámicas de astrología online todos los martes y los jueves. Los martes hablaremos de temas teóricos y mitológicos. Y los jueves estudiaremos el destino de famosos y también daremos predicciones para las naciones. Videos exclusivos para miembros VIP. Aprenderás astrología y conocerás a todos los miembros estudiosos de las estrellas de nuestra gran comunidad Mira tus estrellas con Loleana. Para ser miembro VIP, solo tienes que buscar el botón unirse y seleccionar cuál de los tres planes de membresía se adapta a tu exigencia. Si quieres unirte como miembro VIP y disfrutar junto a nosotros de las prácticas semanales de astrología en vivo, aquí abajo en este video te dejo el enlace. Gracias. 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 Gracias.